El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, la suspensión de todas las convocatorias para programas, fondos y contratos que comprometan los recursos presupuestales para el 2019. A través de una carta, María Elena Álvarez Buya Roses, integrante del equipo de transición, solicitó el 24 de septiembre al director del CONACIT, Enrique Cabrero Mendoza, atienda la petición para no comprometer ni afectar el presupuesto de egresos federales 2019. El exhorto se realizó con base en el artículo 61 de los lineamientos generales de los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. De acuerdo con el documento, en la lista se incluirán todas las convocatorias emitidas a partir del 31 de julio de este año, por lo que se detendrán cerca de 11 proyectos para la educación y desarrollo tecnológico. Entre las suspensiones destacan el arrendamiento de un espacio para la Feria Internacional del Libro, la gestión de recursos digitales para el Fondo de Cultura Económica, la convocatoria 2018-1 Zagar Pakonakit, y el programa de estímulos para el desarrollo tecnológico e innovación. Finanzas México sale fortalecido con Nuevo Ticán, Ebrard dice ADE. ¡Gracias!